Ya son seis las personas fallecidas por coronavirus en la región y extiende la cuarentena una semana más en Punta Arenas. Llegaron otros dos ventiladores mecánicos para reforzar la capacidad del hospital clínico para la atención de pacientes graves. Llamadas colapsan sistemas de apoyo telefónico a la comunidad que ideó la municipalidad de Punta Arenas. Y TV Patagonia se suma a la iniciativa TV Educa Chile. Canal de enseñar abierto a todo el país emitirán programas para estudiantes. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez. Y Zona Austral. Presentamos ITV Noticias Central. Buenas noches. Comenzamos con una pésima noticia. Se eleva el número de personas fallecidas por coronavirus en la región de Magallanes. Los contagiados se elevan a un total de 429. El número de permisos otorgados solo ayer para salir durante la cuarentena, increíble, más de 14.000. Se determinó que Punta Arenas continúe por lo menos una semana más en cuarentena. Esto es ITV Noticias. Siguen creciendo la cantidad de personas contagiadas por coronavirus en la región y la lista de fallecidos. El gobierno confirmó el sexto deceso por esta causa. Una mujer de 75 años con problemas de salud preexistentes que murió ayer en el hospital clínico. Además se dio cuenta de 14 nuevos contagios en la región. Con estos 14 que estamos anunciando hoy día se suman a 429 casos de COVID-19. 401 de ellos son residentes de nuestra ciudad capital regional. 18 pertenecen a Puerto Williams. 6 a Puerto Natales. Y 4 a la ciudad de Porvenir. Respecto de la cuarentena total, tal como lo señaló el ministro de Salud, señor Mañalich, esta cuarentena se va a prolongar por una semana más en las mismas condiciones en que la teníamos. Vale decir, una cuarentena total para la ciudad de Punta Arenas. El toque de queda sigue funcionando. Y también nuestro cordón sanitario sigue en actividad. Hoy martes 14 de abril, hasta esta mañana, teníamos un total de 43 pacientes internados en el hospital clínico, obvio relacionado con COVID, de acuerdo al siguiente detalle. 27 pacientes hospitalizados en aislamiento, 16 pacientes en la unidad de paciente crítico o UPC, 15 de ellos en estado grave y con soporte respiratorio. El gobierno ordenó extender la cuarentena una semana más en Punta Arenas, pero parte de la población sigue mostrando una actitud poco coherente con esa medida. Lo demuestra la cifra de permisos solicitados en las últimas horas. Durante la jornada del día de ayer, a través de la página de la comisaría virtual, se solicitaron 14.674 permisos temporales y 1.148 salvoconductos. Esta cifra es altísima, como lo hemos estado reiterando. Por lo tanto, el llamado es a solamente pedir los que sean necesarios y hagan los trámites estrictamente necesarios. La Ceremi de Salud informó que se mantiene el control a las personas que deben permanecer en sus casas por estar contagiadas o ser contacto directo de un enfermo. Ya han hecho 987 inspecciones en la región e iniciaron 10 sumarios contra infractores, cuyos antecedentes se informaron, además, a la Fiscalía Regional. Ya se lo adelantamos en la nota anterior. Se extendió por lo menos por una semana más la cuarentena en nuestra capital regional. Un equipo de noticias salió, le preguntó a la gente su opinión, unánime la opinión, todos están de acuerdo con esta medida. Sin embargo, reconocen que hay mucha gente en las calles durante la cuarentena. Diversas, pero con aprobación unánime, fueron las reacciones de la gente por la extensión de la cuarentena para la Comuna de Punta Arenas que anunció el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, tras el reporte de esta jornada que hizo en la mañana. Buena, pero complicada a la vez. Buena para que no nos sigamos enfermando y complicada para los que tenemos que trabajar. Porque los salvoconductos son difíciles, no difíciles de sacar, sino que tienes unos cuantos al día, y yo ya, hoy lo ocupé y me dicen que no me van a atender aquí en Banco Falabel, que la señora es la última. Y vine solamente a pagar esto porque por interno no lo pudo hacer. Bueno, me parece bien, sí, porque hay que cuidarse. Sin embargo, hay algunos que tienen reparos de cómo se ha llevado a cabo la cuarentena en la ciudad de Punta Arenas, considerando que aún hay mucha gente en las calles. Deberían como de restringir ahora menos los permisos, porque mucha gente que sale en la calle, verdad que sale a hacer otras cosas y los permisos como que no los están usando como debe de ser. Es claro que no debo salir, pero los teléfonos, los call centers, los bancos, tuve que ir a una ISAPRE, que tengo celo presencial. Entonces el gobierno está llamando para que la gente no salga, pero si los bancos nos dan tregua, me van a cobrar los intereses, supongo. Entonces tengo que salir. Lo cierto es que la cuarentena se extenderá por una semana más y con esto será la tercera semana consecutiva en que la comuna de Punta Arenas estará en este estatus. A pesar de esto, la mejor medida individual es quedarse en casa mientras dure la cuarentena. Y se lo adelanté a los titulares, esta tarde llegaron a Punta Arenas dos nuevos ventiladores mecánicos para reforzar los ya existentes en el Hospital Clínico Lautaro Navarro. Son aparatos vitales, esenciales, imprescindibles para enfermos graves con problemas respiratorios. Se trata de otra de las medidas para reforzar la capacidad del Hospital Clínico para atender casos graves por coronavirus en pacientes con severas dificultades para respirar. Hay una reserva nacional de más de 500 ventiladores a nivel nacional y en cuanto las regiones lo requieran, van a ir distribuyéndose de acuerdo a dicha necesidad. Los equipos llegaron esta tarde a Punta Arenas a bordo de un avión de la TAM y serán entregados mañana al Hospital Clínico donde hoy había 15 personas conectadas a este tipo de soporte. Además hay refuerzo a las capacidades del personal de salud que opera estos equipos. Todo lo que se ha hecho en educación teledistancia, en reconvertir personas que habían perdido por ejemplo entrenamiento para intubar pacientes o para manejar ventiladores mecánicos es algo que nos ha ayudado mucho a pesar de lo cual en particular a la ciudad de Temuco y a la ciudad de Punta Arenas hemos tenido que enviar personal para fortalecer precisamente el manejo de estos pacientes en tratamiento intensivo. Hoy día hemos tenido reunión con la gente del Hospital Clínico para ir viendo la distinta demanda y necesidad que tiene de recursos humanos. Ya nos están llegando profesionales, intensivistas que tenemos hoy en la zona. Mañana estarían llegando tecnólogos médicos y otros intensivistas más. Y estamos haciendo las gestiones para poder seguir continuando traiendo profesionales a la zona a medida que el hospital los vaya necesitando. Porque hay que recordar que el hospital tiene un grupo de profesionales trabajando en la primera línea y otros que están en segunda línea esperando para ir reemplazando. Los dos ventiladores mecánicos que llegaron esta tarde se suman a otros cuatro recibidos en Punta Arenas el pasado 3 de abril. A ver, ¿se acuerda que la semana pasada le informaba que más de 600 millones de pesos iba a disponer la municipalidad para aportar, para entregar ayuda a familias que lo necesitan? Y por ello se había dividido la ciudad en 10 distritos. Bueno, pues bien, ayer y hoy los números telefónicos dados a conocer y el correo electrónico para tal efecto sencillamente colapsó por la demanda. Claro que ITV comprobó que tres de esos equipos, hoy tres, estaban apagados. Como exitosa califican desde la municipalidad el programa de ayuda por tres meses que entregará el municipio a familias de 10 distritos de la comuna de Punta Arenas. Programa que ha superado largamente las expectativas que se tenían desde un principio. Hemos estado trabajando arduamente en esta agenda social municipal. Solamente un dato, el día jueves 9 de abril, en el primer día de funcionamiento íntegro que tuvimos en estos 10 distritos, entraron más de 2.200 llamadas de teléfono y tuvimos más de 1.300 correos electrónicos, una cifra nunca vista. Para tener en proporción, en directo presencialmente atendíamos máximo 30 o 40 personas al día. Hoy esto se ha multiplicado por 20 y por eso que creemos que ha sido un buen sistema. Durante el desarrollo de la nota hicimos un experimento de llamar a los números indicados para los 10 distritos y pudimos constatar que efectivamente los números telefónicos estaban ocupados durante el día, pero las líneas correspondientes a los distritos 3, 7 y 9 estaban apagados. La verdad es que hemos quedado colapsados porque la demanda ha sido impresionante, ya muchísima. Tenemos en dos días más de 2.200 llamadas, más de 1.300 correos. Solo en el día de ayer sumamos 1.102 correos más, 500 llamadas. Entonces la capacidad de respuesta, si bien es cierto, es con un equipo importante y gente, claramente no hemos dado gasto y estamos reforzando los equipos. Sin embargo, desde el municipio informan que gran porcentaje de estas llamadas son para hacer consultas acerca de los beneficios municipales y esto hace que se congestionen las líneas telefónicas y correos electrónicos dispuestos para estos fines. Vamos a señalar que cerca del 40% de las solicitudes que hemos tenido de las llamadas no han sido por un requerimiento concreto, no hay necesidad manifiesta. Son personas que han preguntado cómo pueden tener un regalo de los municipios. Y estos no son regalos, son ayudas sociales para gente que lo está pasando muy mal, los que han perdido la pega, los que no han podido trabajar producto de esta pandemia. Y por eso que nosotros hemos dado atención a todos, siendo muy claros que la prioridad es la gente que realmente lo necesita. No obstante, en la municipalidad hacen un llamado a usar estos recursos con responsabilidad para que de esta forma llegue la ayuda a quienes tengan una real necesidad de recibirla. No puede ser de otra manera el canal regional ITV Patagonia. Su canal regional se suman los canales de televisión en todo el país y que van a tener una televisión educativa. TV Educa en Chile. Es para niñas y niños. Los contenidos, los programas se podrán ver a través de nuestra señal digital. Los canales de televisión abiertas de todo el país, de cobertura nacional y regional, se unieron para emitir una nueva señal educativa a través de sus canales digitales. ITV Patagonia se suma a esta misión que surge en el contexto de la emergencia sanitaria y la suspensión de las clases para 3 millones de escolares en el país. Bueno, como ITV Patagonia nos hemos sumado al llamado que nos hizo Arcatel, nuestra asociación de canales regionales, y hemos puesto a disposición de esta nueva televisión educativa el canal digital, de la nacional digital. Así que la gente que hoy día tenga un televisor con la nueva norma de televisión digital va a poder sintonizar en el 11.2 este canal educativo. Así que estamos muy contentos y esperamos que cada día sean más las personas que tengan acceso a la televisión digital. La señal contempla contenidos creados para un público infantil y familiar y privilegias series nacionales. Estará disponible desde el 27 de abril, entre las 7 de la mañana y las 23 horas. TV Educa Chile entregará contenidos pedagógicos de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación. Muy bien, pues, ITV Patagonia, como siempre, al lado del habitante de la región de Magallanes y de todas las edades. Nos vamos a la primera pausa comercial de la noche. Cuando regresemos, les informaremos que un turno completo de 14 funcionarios del servicio médico urgente del SAMU deben someterse a cuarentena por el contagio de uno de sus compañeros. En Sánchez y Sánchez queremos cuidarte del COVID-19. Te recomendamos en primer lugar lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Si esto no es posible, utiliza desinfectante a base de alcohol. Al toser o estornudar, utiliza tu antebrazo o un pañuelo desechable. Luego, deséchalo. Evita tener contacto con personas enfermas con cuadros respiratorios. Si presentas síntomas como fiebre, dificultad para respirar o tos, diríjase a un centro asistencial. Este es un consejo de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpéndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avala nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata, sin tiempo de espera. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información, llamando al 600 360 7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica, de producción local, abarrotes en general, lácteos, pan, frutas y verdura. Esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes natales, mercado patagónico. ¿Cómo te fue ayer en el colegio, mija? Nos vacunaron a todos contra la influenza. ¿Y tú, abuelo, te vacunaste? ¿Vacunarme yo, mi hijita? ¿Qué posibilidad hay que esa cosa me dé a mí? Tener cerca a alguien con los síntomas. Vamos ante tu mamá para que me lleve a vacunar. ¡En los juegos! Vacúnate ahora. Es gratis para personas mayores, niños y niñas, desde los seis meses hasta quinto básico, embarazadas y enfermos crónicos. Infórmate llamando al 600-360-7777 o en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Los que somos Movistar ya tenemos disponible nuestros canales regionales. Como siempre les digo, muchas gracias por seguir ahí. Un turno completo del SAMU, del Servicio de Atención Médica de Urgencia, entró en cuarentena. Lo que pasa es que comprobaron que uno de los funcionarios está contagiado con coronavirus. En conferencia y de prensa entregado durante la jornada el lunes por parte del director del Servicio de Salud de Magallanes, Nelson Reyes, confirmó el primer caso positivo del coronavirus en un funcionario del Sistema de Atención Médica de Urgencia SAMU de Punta Arenas. Este contagio obligó a la dirección del centro regulador a dejar un turno completo en cuarentena. Sin embargo, el mismo director del centro regulador indicó que estaban preparados para enfrentar una situación como esta, por lo que no se vería afectado en ningún caso las operaciones. Nosotros hicimos un plan de trabajo para, en caso de esta situación, poder prever y poder mantener la cobertura a la ciudadanía. ¿En qué pasa eso? Primero fue en haber hecho los turnos de 24 horas, con eso disminuimos la rotación de la gente y disminuimos las probabilidades de contagio dentro de nuestra unidad. Segundo, se activó un plan, un equipo, un cuarto turno de ambulancia avanzada que queda de respaldo. Ya, ellos quedan aislados de toda la atención, ellos siguen haciendo su trabajo, pero quedan aislados de toda la atención, no tienen atención en contacto ni con los interventores ni con la comunidad y se van reemplazando. Entonces tengo cuatro ambulancias que están escondidas y que en caso de esto, por ejemplo, que se nos fueron todos en cuarentena, pueden cubrir el turno y mantenemos la cobertura total. Los equipos de trabajo en el SAMU están divididos en dos. Por un lado, equipo asistencial, con los tripulantes y las ambulancias que salen a los llamados y por el otro, el centro regulador que reciben las llamadas de toda la región. Actualmente trabajan con turnos de 24 horas, sin embargo, por la contingencia, esperan no llegar a trabajar por 48 horas. Espero no hacerlo, espero no hacerlo. O sea, en este minuto como estamos con nuestro plan B que ocupamos, mantenemos todo tal cual. Mantenemos nuestros turnos de 24 o 3, la gente sigue haciendo los llamados, se sigue atendiendo de la misma forma, mantenemos la misma cobertura a la comunidad. Y además que de cierta forma, no tengo madera acá, pero pese a la cantidad de traslados de pacientes COVID positivo que nosotros hacemos, la tasa de infección ha sido 1. Entonces eso habla muy bien de los procesos que están haciendo los enfermeros, la tripulación completa, los paramédicos, los conductores. En el equipo asistencial trabajan en cuatro turnos de 15 personas cada uno, incluido un móvil que es exclusivo para casos de COVID-19, que opera hace más de dos semanas. 15 funcionarios actualmente están 24 horas en la calle y otros 5 en el centro regulador. Está bien lo que dijo Felipe Sanzantigo también, ojalá que sea así, para eso toco madera. Bueno, en otro ámbito de la información, en los primeros días de mayo va a estar en definitiva habilitado un albergue para personas en situación de calle. Estará en el sector de población Las Naciones. Va a apoyar y a reforzar el trabajo Logar de Cristo y del centro de referencia de Punta Arenas. La Fundación FIDE2, en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, están preparando un albergue para personas en situación de calle, por lo que dura la emergencia sanitaria en la región de Magallanes. Están implementando el albergue COVID-19, que es un dispositivo para personas en situación de calle y que se va a ubicar en el albergue deportivo, que facilitó gentilmente la dirección nacional y la dirección regional del Instituto Nacional del Deporte, para poder entregar de mejor manera y de manera más pronta, ¿cierto?, aquellos requerimientos que tienen que ver con poder entregar necesidades, resolver necesidades básicas para personas en situación de calle. Este se ubicará en el albergue deportivo que queda en la intersección de calle Uruguay con Enrique Abello y tendrá como función dar techo, comida y baño a personas en situación de calle y es financiado en principio por el Gobierno Regional de Magallanes. Va a ser financiado con fondos del Gobierno Regional por dos meses, a continuación seguirá con recursos del Ministerio para poder entregar en este minuto un lugar en donde poder alimentarse, poder bañarse, poder dormir, ¿cierto?, para aquellas personas que requieran un lugar en situación de calle, por supuesto, para poder descongestionar también los recintos que se encuentran, tanto de manera particular, ¿cierto?, como el Hogar de Cristo. Este albergue estará disponible para su uso para los primeros días de mayo. Por su parte, el Hogar de Cristo continúa con el confinamiento de personas en situación de calle con el sistema Nadie Entra, Nadie Sale. Para poder generar una medida de cuidado más intensa, definimos, por ejemplo, que nadie podía salir ni entrar de una hospedaria. Dijimos, nadie entra, nadie sale. Esto tiene que ver con generar una cuarentena preventiva. Implicó, por cierto, que las personas estuvieran de acuerdo, que quisieran integrarse en una cuarentena. Esto significaba evitar las salidas, evitar todo tipo de reuniones fuera de los espacios de hospedería. El albergue que se hará en calle Uruguay con Enrique Abello vendrá a ayudar a reforzar al Hogar de Cristo y al centro de referencia de la ciudad de Punta Arenas. Y un total de 20 canastas familiares donaron a la Municipalidad de Puerto Natales, quienes están en el centro artesanal de esa ciudad. La idea es entregársela a familias necesitadas de la comuna. El área social de la Municipalidad Natalina se encargará de entregar estas canastas con víveres a quienes las necesitan de acuerdo a su catastro social. El aporte viene de los locatarios del pueblo artesanal de Puerto Natales, que pese a ver una drástica caída en sus ventas, no dudaron en ayudar. Optamos por hacer un pequeño aporte, un pequeño grano de arena para la gente que lo más lo necesita en este momento. Sabemos que no es la solución, no vamos a solucionar muchos problemas, pero queremos dar una iniciativa, a ver si otros gremios también se pueden sumar y cooperar como lo está haciendo el pueblo artesanal. Y todo suma. Los artesanos de Puerto Natales y principalmente los artesanos de este pueblo artesanal de Teraique están con un grado de complicación y pese a su complicación, ellos hoy día han hecho un tremendo gesto que yo como alcalde públicamente quiero agradecer. Son 20 canastas, equivalente a cada una a un valor aproximado de 17.000 pesos. Para un artesano que está con dificultades hay que entender que finalmente también es una muestra de gratitud que ellos hacen y de compromiso con quienes más lo necesitan. El alcalde destacó el aporte privado que se suma al trabajo municipal. También resaltó la labor en el albergue del Hogar de Cristo para atender a personas en situación de calle que asumió la propia municipalidad. Nos vamos a la segunda pausa comercial y después hasta 15 años día de cárcel podría recibir como sentencia un hombre que asaltó a otro hace seis meses y medio en la intersección de Armando San Huesa, Líbano, con Federico Arrasuriz, el Chau. En Sánchez y Sánchez queremos cuidarte del COVID-19. Te recomendamos en primer lugar lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Si esto no es posible, utiliza desinfectante a base de alcohol. Al toser o estornudar, utiliza tu antebrazo o un pañuelo desechable. Luego, deséchalo. Evita tener contacto con personas enfermas con cuadros respiratorios. Si presentas síntomas como fiebre, dificultad para respirar o tos, diríjase a un centro asistencial. Este es un consejo de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en la región. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Hazlo por ti y por todo. Más información, llamando al 600-360-7777 o en gov.cl Gobierno de Chile. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Hay más noticias de inmediato. Hasta 15 años de cárcel podría recibir como sanción, como sentencia, un hombre que asaltó a otro hace seis meses y medio en el sector céntrico de Punta Arenas. Le sacó la billetera con 50 mil pesos y su teléfono móvil. El 28 de septiembre del 2019, en horas de la madrugada, el acusado José Fuentes Paredes, actuando en conjunto con otros sujetos no identificados, abordó la víctima a quien transitaba cerca de la intercesión de calle Rázoris con Armando Sangüesa. La intimidó con un cuchillo y exigió que le entregara su billetera y el teléfono celular. Dicho delito fue avistado por una funcionaria de carabineros, quien procedió a reducirlo y a detenerlo. Estos hechos que ocurrieron el 28 de septiembre del año pasado se invocó como agravante de responsabilidad penal la residencia específica y además la ocurrencia de este agravante especial que estableció la última Agenda Corta de Antidenincuencia, haber actuado agrupadamente con otras personas, haber formado parte de una agrupación de dos o más personas. En ese sentido, la Fiscalía pide una pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo por el delito de robo con violencia calificado. La fecha de juicio aún no ha sido fijada. Y un total de 29 internos de las diferentes cárceles de la región de Magallanes postularán al beneficio de la libertad condicional. Este año, por la emergencia sanitaria, las sesiones se van a realizar a través de videoconferencia. Este año, los días 15 y 16 de abril, una comisión presidida por el Ministro de Corte, es decir, el Presidente de la Corte de Apelaciones, Víctor Stenger, y cuatro jueces del Tribunal de Garantía y del Oral en lo Penal de Punta Arenas, serán los encargados de evaluar las solicitudes de libertades condicionales de 29 internos de la región de Magallanes. Este año son 29 los postulantes entre todos los complejos penitenciarios de la región. 17 del Complejo de Punta Arenas, 8 del CET o del Centro de Educación y Trabajo de Punta Arenas, 3 del Complejo de Natales y 1 de Porvenir. Los requisitos para postular a la libertad condicional se encuentran establecidos en el Decreto Ley 321. Corresponden, primero, a tener un tiempo mínimo, el cual puede ser la mitad de la condena o bien dos tercios de la misma, según el tipo de delito, según cuál sea el delito. Contar con cuatro calificaciones de conducta muy buenas. Entre estas calificaciones siempre se evalúa el asistir a los talleres, si tiene que estudiar al interior del establecimiento, nivelar estudios básicos o medios. Desde el 2016, la Defensoría Penal Penitenciaria está aportando con antecedentes a la comisión evaluadora, es decir, participando además de las comisiones, pero además aportando antecedentes propios recogidos a través de los mismos trabajos directos con los internos. Producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, las comisiones, este año, serán realizadas a través de videoconferencias. Efectivamente, este es un inconveniente que afecta a todo el país, pero creemos que es la misma comisión o a través de la Corte de Apelaciones respectiva la que va a tener que disponer de los medios y de la forma en cómo se va a desarrollar el proceso posteriormente de cumplimiento de la libertad condicional. Primero, en lo que respecta al traslado del interno o de la interna beneficiada, hacia su domicilio o el lugar que establezca para el efecto del control, y posteriormente el control mismo, establecido por la misma ley. Cabe ser presente que el año pasado la Comisión Judicial concedió 14 libertades condicionales a internos de Magallanes, de 27 postulantes inscritos, de ellos 24 los patrocinó la Defensoría Penal Pública, y de los tres restantes inscritos, uno renunció a este proceso, otro tenía abogado particular, y el último se le dio por cumplida su condena. Y el programa que se llama Reactívate con Cercotec, el servicio de cooperación técnica, entregó más de 300 millones de pesos a representantes y dueños de pequeñas y medianas empresas, que se vieron afectados a fines del año pasado en su capital de trabajo. Cercotec de Magallanes entregó más de 300 millones de pesos a 89 pymes de la región a través del programa Reactívate con Cercotec, programa creado para ir en ayuda de las micro y pequeñas empresas que vieron afectado su capital de trabajo en los últimos meses del año. Dada la situación país, la situación mundial que estamos viviendo, como gobierno y como Cercotec sabemos que las pymes nos necesitan más que nunca, y también entendemos que su necesidad es tener liquidez. Por eso sacamos un programa de emergencia que se llama Reactívate 1, donde beneficiamos a 89 pymes con un monto de 300 millones de pesos. A través de estos fondos, los beneficiarios podrán financiar su capital de trabajo, como por ejemplo, sueldos, arriendos, gastos comunes, materias primas y mercadería. Además, este programa también los ayudará en inversiones en activos fijos, como maquinarias, equipos, reparaciones de infraestructura y licencias de software. Ellos pudieron optar adquisición de activos fijos, materia prima, pagar sueldos. No queremos que esas gentes se queden sin su fuente laboral. También pueden pagar arriendos desde el mes de enero hacia adelante. Por eso estamos con ustedes y como gobierno seguiremos apoyando a las pymes que hoy nos necesitan más que nunca. Señalar que el programa Reactívate con Cercotec es una iniciativa que contempló la entrega de 40 mil millones de pesos a nivel nacional, de ayuda a aquellas microempresas con ventas inferiores a 10 mil unidades de fomento al año. En Sánchez y Sánchez, queremos cuidarte del COVID-19. Te recomendamos en primer lugar, lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Si esto no es posible, utiliza desinfectante a base de alcohol. Al toser o estornudar, utiliza tu antebrazo o un pañuelo desechable. Luego, deséchalo. Evita tener contacto con personas enfermas con cuadros respiratorios. Si presentas síntomas como fiebre, dificultad para respirar o tos, diríjase a un centro asistencial. Este es un consejo de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de Zona Austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Pronto, volveremos a disfrutar de la música, el arte, de los grandes momentos. Loja y producciones. Por ti y por todos, cuidémonos entre todos. Si tienes dudas, llama al 600-360-7777 o ingresa a gov.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Buena partida. ¿Qué seco te unes a mi team? Seca, soy seca. Pensamos que eras hombre. Seguiremos buscando. Broma. Una partida ahora. Chicas, a mi casa ya. Vamos, con todo. Dale, dale. Dale, Iba. Eso, chica, vamos. ¿Qué pasa? Está quedando pegado. ¿Cómo tan lento su internet? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se cayó uno. Eso. Camina seca. Movistar Fibra, una conexión sin límites para que tú tampoco los tengas. Mejor conexión, más velocidad y más estabilidad para tu hogar. Hasta 900 megas. Movistar. Tenías razones, es seca. Dos de tres. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener un metro de distancia con otra persona. Hazlo por ti. Y por todos. Más información, llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Gobierno de Chile. Y nos vamos a las 22 horas con un minuto, punto y final a esta edición de Noticias. Como siempre, muchas gracias por informarse con nosotros a partir de las 21 horas con 25 minutos. Aunque hay un segundo informativo, hay otro informativo a partir de las 2 de la tarde con Marcelo Pérez en la conducción. Hoy escuché una canción en la radio, un programa de los recuerdos y dije, la voy a usar para despedirme del informativo de hoy. Un tema de Luis Aguilé. Luis Aguilé era pica, que murió hace 10 años en Madrid, un argentino compositor y cantante. Una canción muy escuchada, sobre todo en los meses de diciembre. Esa de, por eso hay muchas cosas más. Ver a mi casa esta Navidad. Yo lo voy a cambiar y le voy a decir, quédate en casa, comunidad. Buenas noches. Vamos a mostrar estas imágenes distintas en la despedida, porque descubrimos a un hombre que pasea a sus perros por la avenida España en el sector norte, pero lo hace disfrazado, representando a diferentes personajes, entre ellos Darth Vader, el mismo de la Iderra de la Galaxia, Foristín, el coico de la CONAF. Durante el fin de semana lo hizo caracterizado de conejo. Una singular forma de pasear a sus regalones, que además ha captado la mirada de automovilistas y de peatones. Felicitaciones por esta distinta iniciativa. ¿Qué personaje le gustaría ver a usted? Por ejemplo, a mí se me ocurre el zorro, Batman, Superman, Alf, Condorito, el pato, el pato Donald. Buenas noches. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez y Zona Austral, hemos presentado ITV Noticias Central. Gracias. 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 Gracias.